Ya hay fecha para presentar a Cristiano ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo al cuarto día del día en el que os voy a contar varias noticias del Real Madrid y además profundizaros en cositas que se van sabiendo sobre el tema de Cristiano Ronaldo que ya tiene fecha para una super presentación en Turín Te voy a contar todas esas cositas pero antes te pido que te suscribas a mi canal y que me sigas en Instagram para tener los mejores vídeos y la mejor información sobre el Real Madrid Os empiezo contando una cosita que me han contado alguien que está muy próximo al Real Madrid y es el portero que habría pedido Julen Lopetegui La historia es así, no es que él cuando lo ficharon fue pidiendo un portero sino que el Real Madrid le contó lo que era un secreto a voces y es que iban a ir a por un guardameta y Lopetegui que ha sido portero de primera división dijo que el que quería de las opciones que le ofrecían era Courtois nada de De Gea, nada de Alisson, sino que el portero de la selección belga era el favorito del nuevo técnico del Real Madrid y también después de la Copa del Mundo se ha convertido en el favorito para contratar porque además termina contrato con el Chelsea el año que viene quiere salir de allí y los guiños a venir al Real Madrid han sido constantes un Courtois por cierto que ya ha terminado su participación en la Copa del Mundo pese a que tiene que jugar el tercer y cuarto puesto y que hoy ha hecho unas declaraciones que la verdad no me gustan mucho porque ha catalogado lo de Francia como antifútbol yo creo que hay que respetar un poquito más las opciones que elige cada uno para plantarse tácticamente y hoy Francia con la suya pues ha desactivado a la selección belga que te guste más o que te guste menos pues bueno, eso es otro tema pero decir antifútbol me parece una cosa bastante equivocada pero bueno, la noticia es esa Lopetegui pidió a Courtois, me la han contado y quería compartirla con vosotros no tengo más scoops míos y ahora os voy a contar la información que he ido recabando por ahí sobre otros temas como es el de Kovacic ya que el Mirror en Inglaterra está diciendo que es uno de los objetivos del Manchester City para esa agenda, para ese casting que está teniendo sobre el refuerzo en el mediocentro Kovacic, que bueno, como sabéis dijo que quería salir del Real Madrid y Pep Guardiola está atento casi a todo lo que se mueve en el mercado hoy mismo ha presentado ya a Mared junto a Kovacic aparecen otros nombres en esa lista para reforzar el interior que serían Pjanic, como os informé ayer otro vídeo Lemina y Jorginho del Nápoles aunque esa opción parece que se les evapora porque se va a marchar al Chelsea así que Guardiola querría ahí a Kovacic para competir, pues básicamente con Gundogan y con Fernandinho habida cuenta de que el otro interior Kevin De Bruyne es completamente indiscutible así que vamos a ver en qué termina lo de Kovacic que mañana tiene ese partidazo pues el más importante de su carrera seguramente contra Inglaterra en la otra semifinal del Mundial y cuando acabe la Copa pues tendrá que decidir la cláusula al final parece ser que no es de 50 millones porque si no, no se estaría montando todo esto y ya alguien habría pagado lo que vale así que tendrá que sentarse con el Real Madrid con Lopetegui y luego traer ofertas para ver si al final alguna le convence y sale del Real Madrid y vamos ya con el tema de Cristiano Ronaldo que ya os he hecho dos vídeos con todo lo que se sabía pero ahora se van sabiendo nuevas cositas sobre todo desde Italia la Juventus tiene planeado una super presentación para el próximo lunes Cristiano está terminando sus vacaciones y ahora pues van a presentar hoy a otros futbolistas hoy han presentado a Can mañana tienen a Cancelo y esto se va a demorar hasta el lunes Cristiano Ronaldo ya la estáis viendo ha subido una foto junto a Andrea Agnelli junto a Jorge Méndez y junto al clan de Cristiano Ronaldo celebrando este pase por la Juventus como os he venido contando siempre esto ha sido la obstinación de Andrea Agnelli la que ha posibilitado este fichaje Jorge Méndez también se le ve contento y no es para menos ya que no sé si el Madrid ganará no sé si Cristiano ganará pero los 20 milloncitos que se lleva Jorge no se los quita absolutamente nadie el impacto de Cristiano Ronaldo en la Juventus se empieza a notar ya en pequeñas cositas ya que por ejemplo en Instagram antes del anuncio de Cristiano Ronaldo la Juventus tenía 10,3 millones de seguidores y ahora tiene ya nada menos que 11 millones su camiseta ya se está vendiendo en la tienda oficial del equipo ya hay gente haciendo colas la presentación se dice que va a ser una auténtica locura y hay que ver mañana cómo reacciona también la bolsa italiana ya que ya sabéis la Juventus cotiza en bolsa estaba subiendo había subido un 10% en los últimos días un 5% una auténtica locura y ya siendo oficial seguro que esto pega un nuevo repunte por cierto el post de Instagram de la Juventus 2 millones de likes esto ya empieza a hacer el efecto dominó de delanteros del que os había hablado ya están diciendo en Italia el calcio mercado se está moviendo y que Gonzalo el Pipita Higuaín cogería rumbo al Chelsea que pagaría en torno a 60 millones de euros por hacerse con el Pipita Sarri le conoce bastante bien de su paso por el Nápoles y sería el primero en hacer caja para la Juventus pero esto a mí se me antoja todavía un poco insuficiente ya que como os he contado en el otro video la Juventus está ahora mismo en menos 200 y se tiene que poner un poquito más al día si no quiere tener problemas en un futuro con el tema del fair play financiero hablando de otro delantero del Real Madrid que yo siempre os he dicho que no tenía prácticamente opciones de fichar por el conjunto blanco Lewandowski que ya están diciendo en Alemania que asume que se tiene que quedar en el Bayern de Múnich por muchas razones además la primera porque tanto Rummenigge como jóvenes como cualquier persona que ha abierto la boca del Bayern estaba diciendo que no te ibas a mover de aquí la segunda porque ha hecho un mundial bastante penoso y no le ha llegado ninguna oferta a Zajibi su representante para sacarlo de allí así que la historia de Lewandowski del Real Madrid se fue para no volver bueno chicos yo creo que hoy sí que me he ganado que le deis unos cuantos likes a este vídeo que lo compartáis que hagáis todo lo que pido porque han sido cuatro videacos compartiendo lo de Cristiano las cositas del fútbol internacional y el resto de las cosas del Madrid ya os voy a anunciar que se vienen unos vídeos interesantes para mañana de cosas que me estáis pidiendo cómo queda la situación de Gareth Bale qué pasa con James me preguntáis mucho hay mucho bulo en torno a James pues todo eso lo voy a ir haciendo estos días y nada hoy está siendo un día espectacular en el canal a nivel de visitas muchísimas gracias a todos por elegir mi canal para informaros sois la leche suscribiros si todavía no lo habéis hecho y si no pues bueno al siguiente que me veáis ya espero que os suscribáis porque hay que darle al botoncito muchísimas gracias por estar ahí chicos y nos vemos en el próximo adiós